hey hola qué tal gente de youtube cómo están el día de hoy acá te saluda Nahuel gameplay y bueno chicos vamos a continuar jugando la serie de minecraft sobreviviendo bueno como les había dicho en el capítulo anterior que si no lo han visto que les recomiendo que lo vayan a ver y después vayan a ver este vídeo nos quedamos escondidos acá ya que si esa noche es muy rápido así que tampoco ni a palo voy a salir afuera con esos bichos y todos esos monstruos y así me mataba no vamos a salir de la cueva que me escondí o sea aproveché me escondí porque junto corte el vídeo cuando ya se hizo de noche entonces me estaba haciendo una araña atrás y casi me parte la madre pero bueno logramos sobrevivir la primera noche aunque estoy lleno de cosas y esto lo voy a tener que tirar la piedrita no ya fue no importa bueno vamos a ver si seguimos encontrando la aldea yo venía de allá venía me parece creo que esa parte de allá de allá atrás viniera caminando y ahí fue donde corte el vídeo y bueno vamos a intentar buscar alguna aldea cerca alguna aldea cerca para que podamos sobrevivir ya que la primera aldea que encontramos aproveché y me echó listo las cosas pero como que muchas cosas no había tampoco la primera aldea digamos vamos a ver chingada madre por acá muchachito de tu gato listo bueno gente perdón por ese corte que hice pero nada más me vinieron a buscar para hacer mandados así que ya volví y bueno sigamos grabando la serie bueno creo que qué es eso no mira otra aldea más mira qué suerte que tenemos mira encontramos otra aldea ah no pero esto es mucho más grande ojo que a veces en las aldeas a veces podemos llegar a encontrar una banda de diamantes no sé por qué eso ya les había dicho en el primer capítulo o en el segundo creo que les había dicho que estas aldeas estas las que son así digamos las que no son del desierto podemos llegar a encontrar diamantes en estas aldeas no sé por qué no sé si es un bug de los juegos o capaz era así el juego pero no sé por qué vamos a ver a ver hola qué hace señor bastante feo usted no mames con esa cara de su normal a ver estos tienen que tener alguna herrería a ver si tienen tienen que tener una herrería esto a ver ahí está acá en estas herrerías acá en estas cosas siempre a ver si hay materiales de muy buena importancia a ver si hay diamantes porque capaz debe haber aunque es que había un poco destruido no guacho mirá qué le dije diamante guacho pero primero vamos a bajar la emoción y vamos a empezar a guardar a ordenar las cosas a ver pero primero no sé si me voy a quedar a vivir acá capaz que sí que me quedo voy a dejar esta espada voy a dejar la espada está toda rota y voy a agarrar esta que es mejor que es nuevita vamos a buscar a ver si hay alguna cueva cerca y ya me quedo a vivir acá a ver vamos a explorar un poco la zona chicos a ver si primero voy a empezar a a marcar acá para no perderme voy a poner acá voy a poner un poco más acá y un poco más acá voy a marco así para no perderme allá veo un árbol no veo cueva cerca parece que me voy a quedar a vivir acá me voy a hacer una casa acá en esta aldea ok no sé tengo un presentimiento como de que los diamantes fue muy muy falso o sea no sé ustedes pero viste es como que le quita la gracia del juego o sea te dan diamantes gratis digamos allá hay una cueva allá en el fondo vamos a ir a verla es como que te saca la emoción de encontrar diamantes en las cuevas ya que estos diamantes no sé por qué motivo aparecen uuuh a ver otra cueva y acá hay otra mira uuuh parece que sí nos vamos a quedar acá vamos a sacar un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un esqueleto atrás me va a pegar un zarpazo me va a dar en cualquier momento ahí también tengo que cambiar el pico el pico se me está por romper en cualquier momento sigo andando con pico de piedra tendría que andar con pico de de hierro vamos a mover un poco la cueva sigue grabando esto si sigue grabando porque a veces se me corta la grabación y queda ahí todo queda como justo con la energía y nada a ver esta cueva tiene que ser profunda no puede ser que sea así nomás hierro uuuh si acá seguro debe haber una dungeon o debe haber este un puta madre debe haber un algunos lugares estos grandes vamos a seguir mirándola hasta acá nomás porque no tampoco no me quiero meter mucho no sabés si me pierdo no da para perderse si parece que esta cueva es bastante grande vamos a salir chicos porque no quiero estar todo el rato en la cueva ya que sé que a ustedes se les hace aburrido y a mí también o sea también ahora sacando los materiales y todo eso pero bueno ya sabemos que acá hay una cueva bastante prometedora que pudiéramos llegar a encontrar más materiales aunque el material que me gustaría encontrar sería el lápiz lazuli para poder encantar mis mis armaduras y todas esas cosas pero ahora por lo que veo no tanta experiencia tampoco no tengo encima en este momento pero bueno vamos a matar esta vaquita para conseguir más carne che voy a hacer para acá voy a hacer para acá uy cayó la experiencia ahí que pendejo ahí está ya llevamos este doce de experiencia ya estaría bueno que tendría un poco más ya que con la experiencia que teníamos no nos vamos a poder encantar ni una mierda no nos vamos a poder encantar nada o sea pero bueno parece que me voy a quedar a vivir acá en esta en esta aldea pero igual voy a tapar primero esto de acá para que no porque tengo un sentimiento como que me van a matar así que se caga el vidrio ahí y ahí listo bueno por ahora ahora esta va a ser mi casa digamos por el visorio vamos a guardar todos los materiales bueno vamos a seguir guardando todos los materiales digamos para no estar teniéndolos encima vamos a guardar esto esto también todas estas porquerías que no necesito esto también esto lo voy a guardar porque este barquito me sirvió bastante así que lo voy a guardar y a ver armudas de diamantes de momento no me quiero hacer ya que tengo la de hierro y no da para estar haciendo armaduras al pedo bueno para primero vamos a poner la mesa de crafteo vamos a hacer herramientas mejores mejores picos dos picos las botitas vamos a hacer un poco más de pan para tener más comida listo ya tenemos bastante pan para sobrevivir voy a guardar esta morralla que no quiero para que me voy a equipar las botitas ahí está listo ya estamos full de hierro vamos a ponerlo acá esto vamos a empezar a si se va haciendo de noche ya no joda vamos a poner esto así vamos a romper esto esa morralla que no necesito no tengo cama espera espera a ver a ver como es lo que se hacía con el hierro las tijeras a ver acá donde están las tijeras acá están vamos a buscar una oveja porque quiero dormir esta noche acá para poder aparecer siempre en esta zona o sea para no espomear digamos como se pronuncia la palabra esa para aparecer en otro lugar uy se me está bogeando listo vamos a ver vamos a buscar rápido unas ovejas a ver ovejita ovejita chanchita no quiero por ahora tengo bastante comida eso es lo malo cuando vos querés buscar uy viene un creeper eso es lo malo cuando vos querés buscar oveja nunca hay está lleno de bicho acá hay un creeper un zombie otro creeper una bruja 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 uff que te pasa te piensas me a regolear esas cosas que tiene como veneno tiene che la aldea es bastante grande ovejita no hay ninguna oveja no hay no puede ser ni me cabe una oveja cerca a mi lo que me da risa es como voy a llegar hasta allá arriba en esa torre de allá arriba mirá lo que es una bajada re alta eso eso ni a un pedo de allá subir eso no hay oveja no puede ser me la veo re difícil me la veo y estos aldeanos que no se meten en las casas no se que les pasa metete en la casa boludo ahí vienen los bichos vienen te van a matar vamos a ir por acá uff mirá esto lo que hay acá en esta huerta vamos a chavar de todas las comidas estos boludos no se dan cuenta yo creo que primero yo creo que lo que debería hacer es pelear con esto o sea pelear con otros bichos porque para si me dan más experiencia estos botones a ver pará que te pasa agresivo que te pasa vamos por acá me parece que no hay ni una oveja no estás hijo de la verga muerto 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 parece que no no hay ninguna oveja parece que el capítulo lo vamos a tener que dejar hasta acá pero bueno por lo menos encontramos una aldea y diamantes regalados a veces tenemos suerte nosotras a veces bueno a veces yo porque yo siempre si el juego te juego a veces no tengo ni suerte de encontrar otras cosas venganse por acá 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 lo que debería hacer primero es encerrarme encerrar acá poner bastantes antorchas para que no expome ningún bicho y si hasta acá vamos a dejar el capítulo de hoy bueno gente espero que les haya gustado este séptimo episodio como se pronuncia la palabra igual en los comentarios se los voy a poner bien espero que les haya gustado este segundo capítulo de la serie minicraft sobreviviendo como siempre chicos no olviden suscribirse comentar darle like y nos vemos en la próxima adiós chicos y cuídense ok Amén.